Hola, buenas noches, buenas tardes y buenas noches para los que nos acompañan hoy. Hoy vamos a continuar con el tercer encuentro de jóvenes oftalmólogos de uveitis. Es el último también de este año. Estamos con la presencia de seis especialistas jóvenes en uveitis y también la participación de dos grandes expertos, el doctor Enzo Castiglione, de Santiago de Chile, y el doctor Daniel Colombero. Ambos médicos han colaborado en muchos trabajos científicos y artículos. El doctor Colombero es de Rosario, Argentina. Realizó su fellowship en retina en el Manhattan Eye Ear Throat Hospital. Es especialista en retina y en enfermedades del segmento de polo posterior. Se desempeña como profesora junto a cargo de oftalmología en el Instituto Universitario Italiano de Rosario. Es docente también en la Universidad Nacional de Rosario. Y actualmente realiza toda la práctica oftalmológica en todo lo que son enfermedades del segmento posterior y tumores intraoculares, uveitis, vitreo y retina imácula. El doctor Enzo Castiglione es de Santiago de Chile. Hizo el máster en el segmento posterior en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Centro de Ophthalmología de Barraquer en Barcelona, España. También hizo el fellowship en patología ocular y uveitis en Henry Whittleson Ocular Pathology Laboratory y en el Royal Victoria Hospital en la Universidad de Maguil, Montreal, Canadá. Es profesora asistente del Hospital Clínico de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Así que vamos a empezar con la presentación de los casos desafiantes. A continuación les presento también a la doctora Giselle. Giselle Arrango es una médica de Colombia, oftalmóloga de la Universidad de Antioquia. Realizó la especialidad en alta especialidad en uveitis del Instituto de Ophthalmología Fonde de Valencia en UNAM y un curso de expertos en inmunología ocular y uveitis en el Instituto Ophthalmológico Fernández Vega. Actualmente es docente de posgrado en la Universidad de Antioquia. Es subbióloga clínica en oftalmología en el Hospital de Santa Lucía, clínica oftalmológica Louredes del Hospital de San Vicente de Fundación. Así que adelante Giselle, nos puedes mostrar tu caso. Gracias. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este caso lo titulé necrosis retiniana interrogada. Es un caso que tuve la oportunidad de ver cuando estaba haciendo mi alta especialidad en el Conde de Valencia. Es un paciente masculino de 69 años que acudió por disminución de agudeza visual principalmente por ojo izquierdo. A la evaluación inicial tenía una agudeza visual ojo derecho 20 a 60, ojo izquierdo 3, 200. Y como vemos a la biomicroscopía, pues que no tengo fotos de eso, pero en el ojo derecho tenía una catarata cortico nuclear grado 3 y en el ojo izquierdo tenía precipitados queráticos, celularidad anterior de 0.5 y presentaba también una catarata. Esta es la foto del fondo de ojo. Tenía una vitreitis intensa y condensaciones vítreas que no dejaban evaluar adecuadamente el polo posterior y solo se visualizaba en la zona superior unas placas blanquecinas con hemorragias. Se le realizó ecografía. Aquí tenemos la ecografía del ojo derecho, que está normal. Ojo izquierdo sí se visualizaba múltiples condensaciones vítreas, vitreitis asociada. Se sospechó de una necrosis retiniana aguda. Se recomendó hacer una facovitrectomía del ojo izquierdo con pruebas diagnósticas. Y se le inició tratamiento ambulatorio con balacicprofil 2 gramos cada 8 horas por 10 días, posterior 1 gramo cada 8 horas, y dorsolamida timolol, ya que presentaba un método también de la presión intracular del ojo izquierdo. Estas son las fotos después de que se realiza la vitrectomía, donde se pueden evaluar unas placas blanquecinas o lesiones blanquecinas más o menos de una o más áreas de disco, múltiples, sobre todo de predominio inferior y temporal, asociada a una hemorragia vitreal residual y unas hemorragias retinianas. En cuanto al ojo derecho, pues sin ninguna alteración. Por las características de las lesiones que se evidenciaban que eran más subretinianas, se sospecha un síndrome enmascarado, posible linfoma, versus una necrosis retiniana aguda. Se solicita una resonancia cerebral y un OCT de mácula para evaluar lesiones. Este es el OCT de mácula, donde se puede apreciar una alteración de la lipsoide con elevación del EPR, asociada a unas lesiones que levantan la coroides y líquido subretinal, como vemos acá. Acá también se puede observar la infiltración del EPR asociada y el compromiso del lipsoide. Se le hizo una resonancia cerebral. Inicialmente esta resonancia no mostró muchos cambios, solo en las fases de T2 unas lesiones hiperdensas, como vemos acá en zona forodontal y temporal, puntiformes, algunas eran más confluentes, pero sin ninguna otra alteración. Cuando se le realizó la vitrectomía diagnóstica, se solicitaron las PCR, donde solo salió positivo para herpes tipo 1. Y de acuerdo a esto, se consideró valoración por neurología, solicitaron otra angiografía floreceínica y nuevo OCT. La angiografía floreceínica acá, que se hizo de control, mostraba en el ojo derecho que fue lo que nos llamó la atención, que también presentaba un patrón de hiperflorescencia, como vemos acá moteado, con puntos hipoflorescentes, sobre todo en la parte superior. Y en el ojo ya afectado, un defecto en ventana generalizado, con puntos hiperflorescentes, con algunas zonas hipoflorescentes, y algunas zonas de bloqueo. se realizó OCT, donde se observaba también la infiltración del EPR, como vemos acá, elevación de este, asociada al líquido, subretinal y edema macular. Según la evaluación del paciente, entonces, ya en el ojo derecho, tenía una agudeza visual de 20-40, con una bio normal, pero se empezaron a evidenciar estas lesiones, que tendrían un compromiso subretinal, y un patrón en leopardo, como vemos acá. Esto lo solicitamos por sospecha de los hallazgos que se evidenciaban en la anqueografía floreceínica, que no era pues del todo normal. Y como vemos acá, el ojo izquierdo siempre más comprometido, con una agudeza visual de movimiento de manos, con celularidad anterior, y con estos hallazgos de estas lesiones más avanzadas, y hemorragias asociadas. Se solicita otro OCT, pues no quedó la imagen más bonita, pero no encontré más imágenes, donde se ve el compromiso de LPR, con levantamiento retinal asociado. El paciente presentó un episodio convulsivo, se hospitaliza, y se decide realizar función lumbar, y de nuevo, nueva resonancia. En esta resonancia, en la fase de T2, se ve una lesión hipointensa, como vemos acá, que desplaza al principio, algo la línea media. Ahí, pues está corriendo el resto. En la función lumbar, se evidencia un aumento de proteínas, y el paciente empieza a presentar, evaluación cognitiva alterada. Acá se ve otra secuencia de la resonancia, donde se puede ver la lesión, con hemorragia alrededor, y edema perilesional. Y esta imagen evalúa la actividad metabólica del tumor, donde se ve una actividad metabólica alta, según la vascularización que presenta, que nos acerca más al diagnóstico de un linfoma, o un glioma de alto grado. Esta es la evaluación del paciente, el ojo derecho presenta una huesa visual de 20 y 50, empiezan a aparecer estas lesiones que ya les había mostrado, empieza un tratamiento con quimioterapia, con metotrexate y citarabina. Estas son las otras lesiones del otro ojo, que también presentan estas lesiones, y estas hemorragias. Se le ofrece al paciente tratamiento con intravitra, con metotrexate versus rituximab, pero desafortunadamente el paciente no acepta el tratamiento, y decide más un manejo paliativo. Desafortunadamente, meses después, el paciente fallece. En cuanto al enfoque diagnóstico, entonces debemos tener en cuenta que los trastornos enmascarados, enmascarados imitan patologías inflamatorias del ojo, y que es muy importante su identificación, tanto por el riesgo de pérdida visual, como el riesgo de pérdida de vida. En caso de los linfomas, como en este caso, linfoma del sistema nervioso central primario, o linfoma primario de coroides, entonces debemos tener en cuenta que es una patología que no es tan común, más o menos representa el 4 al 6% de los tumores intraculares, siendo los no Hodgkin el 1%, y que estos tumores, desafortunadamente, pueden presentar compromiso del sistema nervioso central de un 16 al 34% cuando se hace el diagnóstico, pero incluso puede aparecer o puede aumentar este riesgo un 90% después de que se hizo el diagnóstico del compromiso ocular. Y que la presentación puede evolucionar en el sistema nervioso central desde los 4 hasta los 40 meses después, o sea que no siempre se van a encontrar al principio del diagnóstico. Como vemos en este caso, pues se presentó más en nombre, que hay una leve tendencia a esto, y también tener en cuenta que hay otras ayudas diagnósticas que podemos tener, como la citología vítrea, aunque en muchos casos no es muy específica por el manejo que se le da a la muestra, que debe ser muy especial, porque si no, las células no van a como sobrevivir al transporte que se pueda tener, y también tener en cuenta que los pacientes que presentan en edad adulta compromiso vítreo y estos síntomas, pues no se puede descartar esta enfermedad. Gracias. Pues este es Guatapé, es una zona de, yo soy de Medellín, esto queda en un municipio que se llama Guatapé, está la piedra del Peñol, y es una laguna muy bonita, que ojalá al final de la pandemia pueden visitar. Gracias. Excelente, Giselle. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Gracias. Solo para reconfirmar, al final se trató al paciente en forma empírica, sin citología. Sí, o sea, realmente las imágenes eran muy sugestivas, no lo empezamos a tratar nosotros, lo empezaron a tratar en el INSS donde fue hospitalizado, y ellos decidieron por el compromiso ocular que tenía tan sugestivo, y por la resonancia, por la alta actividad metabólica que presentaba, que pues que si era un linfoma. Incluso el paciente se intentó estudiar antes más, pero como era un paciente particular, era algo pues complicado. Entonces realmente hacerle, se le pensaba hacer un PET scan, pero él nunca pudo, o sea, fue difícil por la situación económica del paciente. ¿Hay algo más que le hubieras querido pedir a la muestra vítrea? Sí, también le hubiera pedido interleuquina 10, interleuquina 6, o sea, eso ayuda también, pues como hacer la diferencia ahí, pero pues obviamente, en este caso era difícil volver a reintervenir el paciente para tomar la muestra vítrea. Igualmente creo que fue una buena decisión de inicio ante un paciente de 70 años, con un cuadro agudo de disminución visual, con vitreitis intensa, pensar en infecciones o en enmascaramiento, ¿no? Así que me parece bien la medida inicial de tratarlo como si fuera una encrocesis aguda de retina. Y más cuando no se veían detalles del fondo de ojos. Después cuando ya se pudo hacer el OCT, creo que ese encrozamiento subretiniano descartaría una encrocesis aguda de retina. Y otro dato importante de tu caso es que no siempre hay que confiar plenamente en que una PCR positiva para herpes efectivamente sea definitivamente una necrosis aguda de retina, como pasó aquí. A mí me ha pasado con otros casos que uno por ahí seguía demasiado una PCR positiva y termina siendo otra cosa. Sí, incluso el paciente por la PCR se trató mucho tiempo con el balacicloir y casi no se le quita. Pero ya al final, pues más que todo por el OCT, ya ahí sí nos orientamos más al diagnóstico. Creo que hay un caso que reportó Erika, puede ser de una combinación de ambas patologías, paciente con linfoma y con encrocesis aguda de retina, puede ser. Sí, sí, en el primer encuentro presenté un caso de una paciente de 78 años que tenía toda la sintomatología de un herpes y me dio las dos cosas positivas, una en varicela zoster, en PCR, tanto en humor acuoso como en humor vitrio, y en la citología también me dio una marcación para CD20. Así que me dio las dos cosas. Igual, siguiendo a esta paciente que todavía la estamos siguiendo, ahora tiene un comportamiento más sugerente como para una necrosis, porque hizo nuevamente un desprendimiento de retina. Pero bueno, tiene las dos cosas y todavía... Pero podrían combinarse. Claro, sí, sí. Más aún porque mi paciente tuvo pérdidas de memoria, tiene alteraciones del sensorio, ha tenido pérdida de equilibrio, a pesar que la resonancia ha dado normal. Así que la estamos siguiendo de cerca y también está con tratamiento profilástico para varicela zoster. Pero eso es lo que llama la atención. Por ejemplo, en este caso, la primera resonancia salió casi normal. Solo al tiempo, al repetirle la resonancia y que el paciente presentó episodios convulsivos, fue que ya se vio tremenda lesión. Antes no se había evidenciado. El diagnóstico clínico, efectivamente, era muy sugerente. Esta es una frase que no se puede decir en el primer mundo, pero nosotros en el segundo y medio mundo, si tienes poco dinero y lo quieres hacer, puedes incluso hacerlo como procedimiento de oficina, poner un blefaróstato con anestesia, hacer una punción del ojo vitrectonizado con una aguja gruesa y con un pequeño conector y un ayudante que te indente con un cotonito, tú efectivamente vas haciendo un aspirado cuidadoso de líquido que llena la cavidad vítrea y lo puedes mandar a citometría de flujo. Entonces la jeringa la tienes que tener precargada con una burbujita de aire y entonces vas tomando la muestra con el ayudante que te va inventando y vas reponiendo con la burbuja de aire y así entonces puedes tomar una muestra para citometría de flujo. Te pudiera ayudar si es que el paciente no puede pagar una biopsia formal y una biopsia retinocoridia formal. Podría ayudar. Creo que estaba preguntando, Angelina, si usé corticoides. No, no usamos corticoides en ningún momento en este paciente. Perfecto. Excelente, Giselle. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Bien. Bueno, seguimos porque todavía tenemos cinco casos para hablar. Cualquier cosa, si alguien quiere hacer una pregunta al final, seguimos con las preguntas. Me toca presentar nuevamente a la doctora Evangelina Espósito. Es una médica de Córdoba, Argentina. Ella hizo el magíster quirúrgico en oftalmología clínica en la Universidad de Edimburgo. Es médica de planta del servicio de oftalmología de la clínica universitaria Reina Fabiola y docente de posgrado de oftalmología de la Universidad Católica de Córdoba. Realizó su formación en patología ocular con el doctor Bournier en Canadá y también hizo una pasantía con la doctora Karine Lauden también en Canadá. Así que adelante, Evangelina. Queremos ver tu caso. Bueno, hola a todos. Primero quiero agradecerles a la doctora Utado y a la doctora Fri por haberme tenido en cuenta porque la verdad que para mí es un gran honor estar compartiendo con todos ustedes hoy y a ustedes por escuchar del otro lado. Quiero compartirles este caso que fue bastante triquiñueloso en sus comienzos y quiero ver sus opiniones. Vamos a recorrerlos juntos. A ver si puedo. Es una señora de 38 años con un diagnóstico de esclerosis múltiple hecho 10 años antes que siguió tratamiento con interferón por 3 años y después se dejó de tratar. Ella tiene antecedentes de ser fumadora en la anamnesis, digamos, refería a aftas solo de niña en la boca solamente había tenido varicela y tenía una historia de dos abortos espontáneos menores a dos meses de gestación. Ella se presenta porque lleva dos meses de disminución de agudeza visual en su ojo izquierdo fue vista por varios oftalmólogos todos coincidieron en que había una vasculitis cuando la vena hacía prima facie y comenzó tratamiento con corticoides que hizo un tiempo y empezó a avanzar su disminución de agudeza visual o sea, ella venía perdiendo visión hace dos meses cada vez más a pesar de estar tratada con corticoides. En esa oportunidad cuando ella nos visita tiene su retinografía que es la que ven acá donde se muestra una periflevitis bastante evidente con algunos exudados periféricos y algunas hemorragias retinianas que afectaban aparentemente más que nada el territorio temporal superior esto es en el mes de enero vemos en el OCT que ella trae de enero un edema retiniano digamos que aumenta el espesor de la retina más que nada en el área temporal superior o sea, en mi retina superior en la hemimácula superior y vemos que la retina está engrosada más que nada extensa de la retina interna. Si nosotros seguimos preguntándole a la paciente ella dice que fue también estudiada porque su esclerosis múltiple comenzó con una sordera del oído izquierdo y bueno sumado a que ahora tenía manifestaciones oculares se la investigó también por síndrome de Susack que es una oclusión microvascular del oído de la retina y del cerebro. Entonces estaba en estudio pero por eso fue descartado simplemente seguía con su diagnóstico de esclerosis múltiple que fue reconfirmado se la estudió en ese tiempo con un panel reumatológico generoso digamos para el caso y todo daba negativo. Cuando ella asiste a la consulta presenta en el ojo izquierdo movimiento de manos a 10 centímetros con la mejor corrección en el segmento anterior podemos ver que el ojo está calmo no había celularidad en la cámara anterior pero sí había una discreta vascularización del iris una rubiosis muy discreta pero estaba ahí bien presente y cuando nosotros vemos el fondo de ojo ya había múltiples hemorragias se nota afinamiento vascular de toda la retina vemos ahí envainamiento vascular de todos los vasos retinianos y algunas otras cositas que nos llamaron la atención entonces pedimos estudios complementarios por supuesto y lo que más nos llama la atención es que a pesar de un llenado coroideo relativamente mantenido hay una marcada disminución o amputación de los capilares retinianos con una pequeña isla peripapilar vascularizada y a nivel de la papila vemos un penacho neovascular esto ya es un tiempo tardío donde tenemos los neovasos ahí mostrando algo de exudación se ven múltiples bloqueos por hemorragias múltiples que tenía la paciente y en el momento de examinarla teníamos una celularidad vítrea de cuatro cruces una celularidad vítrea importante obviamente pedimos un panel de laboratorio el laboratorio lo único que muestra es una neutrofilia no muy marcada pero bueno tenemos un anticuerpo IgG anticitomegalovirus positiva y una herpes zoster positiva también que van con los antecedentes más o menos que ya tenía y bueno nos tuvimos que poner a pensar un poquito los diagnósticos diferenciales son varios en la imagen cuando uno quiere ser generoso con los diagnósticos diferenciales obviamente lo primero que se piensa es una vasculitis también descartamos trombosis venosa y bueno una corioretinitis por supuesto especialmente infección la paciente evoluciona comienza el tratamiento con corticoides un gramo por kilo y va a la ciclovir porque el primer diagnóstico era vasculitis viral más que nada eso fue lo primero que nosotros pensamos en el momento por la gran isquemia que tenía retiniana comienza con un tratamiento antiangiogénico sumado a fotocoagulación de la retina con lo cual la agudeza visual empieza a mejorar llegamos a tres décimas de visión que era ya como la gloria prácticamente ya estaba muy conforme a pesar de la reducción abrupta del campo visual que había tenido en poco tiempo porque relativamente dos meses es rápido digamos para perder tanto la visión pero bueno cuando suspendimos los corticoides por supuesto ocho días después ella recibió o sea vuelve a caer la agudeza visual se termina de hacer la panfotocoagulación retiniana se hace otra dosis de antiangiogénicos porque seguía presentando actividad neovascular y volvemos a tener una agudeza visual de tres décimas pero no podíamos dejar los corticoides se comienza con metrotrexato para tratar de ahorrar un poco de corticoides y continuamos con el aciclovir y con ketorolactópico porque en el examen de control a los tres meses presentaba un discreto de mamacular cistoideo que decidimos tratarlo con 10 a 12 aplicaciones de ketorolact en gotas ahí podemos ver que se completó la panfotocoagulación todavía queda una pequeña área pero está justo en el área macular de isquemia retinal que estábamos medios dudosos de ser tan agresivos con el láser o no bueno podemos ver que en este control persisten algunos penachitos neovasculares pero que despacito con este mismo tratamiento fue involucionando se fueron poniendo gliales que se empezaron a fibrosar y bueno en los sucesivos laboratorios todo sigue negativo desde 2017 a hoy fue un largo seguimiento de la paciente el vitriol está transparente no hay actividad neovascular quedan solamente estas fibrosis de los neovasos que tenía en este momento hay un edema macular discreto hay cicatrices de láser sigue con una dosis de metrotrexato de 7.5 que estamos tratando de disminuir con el reumatólogo sigue obviamente con el ketorolac pero ya se coloca tres veces al día cuando se acuerda solamente todavía persiste el discreto de mamaculacitoideo pero no creemos que vaya a mejorar mucho más debido a que la arcada vascular perifobiolar está totalmente amputada o sea se perdió absolutamente la anatomía normal de esa zona pero en la stack de tórax que le hicimos hace poco empezamos a encontrar enfisema centrolobulillar estabaquista tiene lógica nódulos en el pulmón y dos imágenes sugestivas de granulomas pero ella tenía una ECA y una PPD negativas comenzó ahora recientemente también con eritemas en las piernas que son populares que no le molestan pero que se van a los días cambian de lugar solamente en las piernas en el área anterior de la pantorrilla y por ahí que van y vienen se le biopsió la biopsia fue insuficiente de piel así que todavía lo único que sabemos de eso es que tiene unos infiltrados ahí perivasculares eso es lo que informaron cuando le vuelvan a salir vamos a repetir obviamente esa biopsia refiere también de reciente aparición un eritema en los dedos y manos de manos y pies que la dermatóloga dijo que era un eritema perneo o sea relacionado solamente a los cambios de temperatura o sea nada que le llame la atención refiere también a una coxalgia de 5 meses pero tiene una resonancia magnética sin alteraciones a esta paciente no le pedimos el HLA hubiera sido interesante o sería interesante ahora pedírselo lo estamos considerando es una de las cosas que tenemos pendientes y continúa con cefales retroculares que van y vienen que no son muy persistentes que no duran mucho pero que las tiene esta vacunada sigue con el ácido fólico comenzó ahora con vitamina D también por sugerencia de la reumatóloga y nuestro diagnóstico presuntivo es una vasculitis en rama congelada que es una vasculitis oclusiva que el diagnóstico obviamente es clínico pero se confirma con una RFG que es sumamente rara que obviamente sus asociaciones son pérdida visual envainamiento vascular iritis vitritis edema retiniano exudados duros puede haber también papilitis y amputamientos en el campo visual o sea constricciones en el campo visual debido a las áreas isquémicas de la retina la etiología es disconexida pero muchas veces se asocia a la inspección por citomegalovirus que se cree que es por una afectación directa del endotelio vascular y por una reacción inmunomediada en las paredes vasculares el laboratorio incluye un laboratorio bastante generoso que hicimos la mayoría no todos y el tratamiento es con aciclovir se ha intentado no se sabe muy bien de qué forma actuaría pero bueno se ha probado y esteroides sistémicos su recurrencia es rara y las complicaciones son importantes en general oclusiones de venas o arterias fibrosis retinianas membranas premaculares desprendimiento de retina y en general puede ser simulada por un linfoma entonces ahí sería una aparente vasculitis en rama congelada puede ser un signo que se asocia a infecciones virales o enfermedades autoinmunes que es lo que nosotros podríamos pensar de esta paciente por su esclerosis múltiple y que muchas veces en jóvenes sanos se manifiesta bilateralmente y es un síndrome idiopático los diagnósticos diferenciales en este caso son muy múltiples o sea son la toxoplasmosis sífilis linfomas vasculitis sarcoidosis retinitis virales todas esas cosas hay que tener en cuenta y obviamente la toxoplasmosis es obviamente nuestro medio y otros diagnósticos diferenciales pueden ser la enfermedad de ILS la oclusión por BESET o la vasculitis oclusiva de la tuberculosis muchas gracias escucho preguntas ahora vaya vasculitis exclusiva para nosotros aunque sea muy raro BESET BESET y BESET hasta que se demuestre lo contrario en nuestra población si bien el BESET es muy infrecuente ese eritema puede clasificarlo como una foliculitis y pesa tanto como un eritema nodoso por lo tanto clínicamente te regalo ese clínicamente te regalo la vasculitis oclusiva y tenemos que preguntarle dirigidamente por las úlceras orales y las úlceras genitales preguntamos dirigidamente ese estuvo muy preguntado y ella todo negativo le preguntamos por enfermedades intestinales diarreas irregularidades todo negativo o sea no tenemos nada excepto su esclerosis múltiple es una expectación unilateral la vamos siguiendo muy de cerca por supuesto somos un grupo un batallón de personas entre el reumatólogo somos un montón el infectólogo también la vio o sea es multidisciplinario realmente el abordaje pero bueno tenemos pendiente el HLA sin duda en la primera imagen que mostraste había una mezcla de vasculitis oclusiva y no oclusiva de componente arterial y venoso y parecía una área de retinitis yo descartaría con el paso del tiempo que haya sido infecciosa entonces ahí no queda mucho para pensar ahí uno tiene que enfocarse en primer lugar en BESET y no siempre el BESET se diagnostica de inicio se diagnostica retrospectivamente porque pueden aparecer criterios diagnósticos con el tiempo por ejemplo apareció las lesiones en piel con el tiempo entonces yo coincido con eso lo primero que pensé es enfermedad de BESET que se diagnostica posteriormente pero bueno el antecedente de clorosis múltiple es importante pasa que solamente da perivasculitis periflevitis pero no da componente oclusivo así que tal vez no tenga demasiado que ver pero una vasculitis oclusiva con retinitis multifocal como tenía este caso descartada causas infecciosas lo primero que uno tiene que pensar es un BESET que muchas veces se diagnostica con el tiempo lo que no me cierra para BESET es si tenía granulomas a nivel de tórax eso es como que le saca un poco pero habría que ver si no tiene que ver con su tabaquismo lo que bueno se hizo ver por el neumonólogo el neumonólogo dijo no los benignos pero bueno en lo que sí a nosotros nos llamó mucho la atención fue el empeoramiento a pesar del uso de corticoides en esos dos meses antes de consultar con nosotros o sea ya empieza con esa región temporal superior que fue empeorando con el tiempo a pesar del uso de corticoides por eso más que nada nosotros pensamos en primera instancia en algo más viral pero sí sin duda hay que pensarlo y bueno debemos que sea HLA también aparte de mí ¿quién cree que esto no es una esclerosis múltiple y que es un neurobeset? porque tienes un episodio auditivo que queda con secuela y el caso no está muy bien construido es verdad sí por ahí la esclerosis múltiple no es la esclerosis correcta porque claro ahí hay que molestar a los neurólogos que te muestre las resonancias porque los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple son bastante estrictos tiene que tener lesiones en más de una etapa entonces vamos viendo porque probablemente la lesión auditiva no dejó ninguna marquita en la resonancia entonces bueno debe ser una esclerosis múltiple mételes el dedo en la yaya como en todo estuvo seguida por uno de los jefes de servicio de neurología a quien respeto mucho y se le hicieron varias resonancias y se le hizo punción lumbar y según el criterio que ellos tomaron era positivo para la esclerosis múltiple de hecho por eso le pedimos la resonancia de control después se le hizo otra resonancia después se le hizo la punción lumbar o sea hubo varias varias sesiones pero si es muy presiónalo presiónalo y exige ver las bandas oligoclonales en el líquido céfalo y exige ver evolutividad en las lesiones de la resonancia y si no les dices que no les crees mentira tú dices un chilenito allá dice que no les cree y así le explicas el orgullo el doctor Castiglione no bueno muchísimas gracias les dije que tenían preguntas para ustedes malvada muy interesante la presentación Evangeline excelente gracias así que cualquier cosa nos comentas como sigue tu página continuamos con la tercera disertación presento a la doctora Delia Diana González Fernández ella es de Paraguay es la profesora adjunta de la Universidad Nacional del Este en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Carrera de Medicina la Cátedra de Optomología de Paraguay realizó su formación en Brasil en la Escuela Paulista de Medicina UNIFES ella fue alumna del doctor Rubens Belfort el autor Eloisa Nacimiento y la autora Cristina Muziol adelante Dilia escuchamos tu presentación hola ¿me escuchan? ¿me escuchan? perfecto la escuchamos doctor bueno ¿qué tal? muchísimas gracias por la invitación yo también me siento muy honrada de poder estar compartiendo hoy con ustedes y hoy les voy a presentar un caso que tuvimos o que estuvimos asistiendo cuando estaba haciendo mi mi fellow en la UNIFESP y es el caso de un joven de 19 años de raza blanca que trabajaba como motoboy y venía con una historia de ojo rojo doloroso con el ojo derecho más o menos tres meses de evolución acompañando a la sintomatología ocular refería fiebre y cefalea negaba trauma y otros síntomas sistémicos ¿sí? como antecedentes patológicos nada muy relevante ni en lo personal en ocular familiar negaba uso de drogas alergias etcétera con relación a la evaluación oftalmológica el ojo derecho tenía una audiencia visual la percepción luminosa el ojo izquierdo 20-20 los reflejos pupilares el reflejo rojo estaba ausente y la presión intraocular estaba 4 el ojo derecho estaba hipotónico el ojo izquierdo la presión estaba normal acá una foto del segmento anterior a la biomicroscopía en el ojo derecho veamos una hiperemia conjuntival mixta difusa edema corneal había precipitados retrocróticos la siguiente foto se ve un poquito mejor mucha intensa reacción de cámara anterior la que estaba también disminuida había rubiosis y una seclusión pupilar pero lo que más llamaba la atención era esta lesión que estaba en el centro de la pupila acá vemos a mayor aumento la lesión una masa sólida color amarillo marrón con una superficie muy regular bordes también imprecisos aproximadamente midiendo 6 por 4 milímetros y en el centro de la pupila además de esta lesión tenía unifema vemos acá entonces la cámara anterior disminuida los precipitados retrocróticos no granulomatosos en lo poco de cámara anterior que daba para ver se veía cuatro cruces de células un flare importante y el cristalino vitro anterior y el fondo de ojo era imposible de evaluar en el ojo derecho el ojo contralateral el izquierdo era segmento anterior totalmente normal y el fondo de ojo también normal no aportaba un dato relevante basándonos en este examen y el interrogatorio del paciente pudimos construir estas hipótesis diagnósticas considerando siempre una lesión una masa en el iris y fema y una oveitis en el ojo derecho entonces estas tres etiologías las infecciosas pensamos en una tuberculosis de Hansenia sífilis inflamatorio un cuerpo extraño intraocular a pesar de el trauma y causas tumorales como por ejemplo el santucranuloma juvenil medulopitelioma retinoblastoma y otros los métodos auxiliares de diagnóstico que pedimos solicitamos son estos y los resultados que obtuvimos con relación al laboratorio hemograma los perfiles renal hepático todo normal las serologías también todas negativas excepto un IgG positivo para toxoplasmosis un PP de cero en la tomografía de órbita cráneo y tórax tórax normal y solamente se evidencia una sinusitis maxilar derecha y en la escografía es esta ojo derecho y acá podemos notar el cristalino bastante irregular no estaba bien definida la cápsula posterior entonces será que está en reabsorción no sabemos un engrosamiento difuso de la pared posterior una sobre elevación a nivel del área papilar sugiriendo un edema papila desprendimiento del vitro posterior y un proceso inflamatorio y o hemorragio vitro con algunas opacidades también en el espacio subialoideo en el examen de UVM se nota podíamos notar una lesión solia bastante heterogénea en el iris que comprometía todo el estroma del iris con una reflectividad media alta los bordes bastante imprecisos esta lesión hacía contacto con la córnea prácticamente en 360 grados presentaba pequeños espacios anecoicos irregulares sugiriendo una vascularización en algunas regiones también presionaba compromiso del cuerpo ciliar la cámara anterior como vimos en la biomicroscopía bastante disminuida la corona engrosada hiperreflectiva el ángulo cerrado en 360 grados y una irregularidad también de la cápsula anterior del cristal entonces teniendo estos resultados y este cuadro decidimos iniciar el paciente recuerden que estaba con dolor entonces le iniciamos aines vía oral corticoides tópicos y atropina eso fue lo primero que iniciamos y el paciente empezó a mejorar acá vemos como la lesión impresionaba disminuyó el tamaño la cámara anterior se estaba formando más y el paciente ya se sentía un poco mejor considerando esto decidimos hacer una triansinolona subtenoniana y les muestro la fotito después de esto 15 días acá después de la de la inyección de triansinolona realmente estaba mucho mejor el paciente ya no tenía dolor él estaba sin molestias y acá vemos las imágenes del segmento anterior solicitamos un vm de control en este vm una mejoría importante de la lesión realmente disminuyó bastante el tamaño la cámara estaba más formada pero había una zona donde el irigen parecía bastante atrófico y había una imagen con una reflectividad muy alta en localización retro iridiana entre las 11 y 12 horas que fue levantada la hipótesis diagnóstico de un cuerpo extraño a pesar que como les dije el paciente negaba trauma entonces la conducta fue hacer una cirugía exploradora buscando este cuerpo extraño y aprovechar para hacer una biopsia este es el resultado de la biopsia la biopsia realmente fue evaluada en la escuela paulista pero también se tuvo que después mandamos a Canadá y el doctor Miguel nos ayudó con esta biopsia y el resultado que tuvimos fue estudios inmunohistoquímicos con un positivo para CD68 que es un marcador histiocítico y negativo para el HMV45 que es un marcador de melanoma se observaron también células gigantes de Tuto entonces el diagnóstico que se hizo fue el llanto granuloma juvenil el paciente ya estaba tranquilo el ojo estaba hipotónico entonces después de esto decidimos continuar buscamos literatura sobre 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 esto y decidimos hacerle triancinolona intravitrea le propusimos al paciente le hicimos quería hacerle cinco o seis le hicimos cinco y el paciente después de esas cinco que creo que le puse acá la fotito estará al inicio y estará después de cinco o cinco meses después de la triancinolona haciéndole una por mes él se sentía muy bien el paciente era de muy muy lejos bueno ya no pudo venir a examen en el servicio pero estuvimos en contacto con un oftalmólogo que le seguía en su ciudad y nos refirió que el ojo realmente quedó así quedó tranquilo y el paciente estaba feliz nosotros también la visión realmente no mejoró mucho pero el paciente estaba sin molestias entonces recordando siempre que cuando tenemos una oitis podemos tener también varios síndromes enmascarados algunas pueden ser causas malignas como por ejemplo en niños principalmente nunca olvidar el retinoblastoma pero podemos tener también causas no malignas como el COATS el llanto granuloma que era este caso y recordando que el llanto granuloma juvenil entonces se puede presentar como un síndrome enmascarado como vemos en este reporte con heterocromía y FEMA que es lo que tenía nuestro paciente y una uveitis el compromiso del segmento posterior es más raro vamos a decir pero puede estar presente hay casos describiendo también el compromiso del segmento posterior en el nuestro ecográficamente había signos que sugerían que también había compromiso si cabemos otro caso también que se presentó con IFEMA herido ciclitis y eso recordando también que cuando no hay lesiones cutáneas que si suelen facilitan vamos a decir en el diagnóstico y un diagnóstico vamos a decir tardío pueden retrasar el diagnóstico pero en este caso realmente estuvimos bastante contentos y el paciente también y eso muchas gracias yo quiero hacer un comentario el santo granuloma es una patología infantil nosotros la tradujimos mal porque la traducción del inglés al castellano no es literal me explico infant en inglés son los lactantes vale decir una patología infantil en inglés quiere decir hasta los dos años de edad y los niños que ya no son lactantes para ellos es juvenil esta es una patología típicamente de niños pequeños y el diagnóstico era difícil de sospechar a la edad de 19 a pesar de que un tumor relativamente bien definido con hemorragia lo ponía más o menos alto en el diagnóstico diferencial interesante caso me dan ganas de haberle hecho una faco heresis por vía parzplana y haber rehabilitado visualmente el ojo sí en realidad nosotros pensamos mucho pero el ojo siempre estaba hipotónico y se le dijo al paciente que no no le podíamos prometer nada y el paciente dijo que el ojo estaba tranquilo que no le molestaba que tenía el otro ojo y que no quería intentar entonces quedó así y creo que un OVM ahora en el largo en mediano plazo post tratamiento inicial te daría una condición visual para organizar alguna cirugía a largo plazo sería no se falta que sea ya tiene un chico que ya digamos no es tan chico entonces no hay tanta urgencia por operarlo pero creo que tiene la chance en un futuro de ser operado con esa información previa estaría bueno muy buen caso excelente caso y la verdad muy lindo y para todos es un aprendizaje porque no son cosas que vemos comúnmente así que gracias por compartirlo con nosotros vamos a seguir con las siguientes presentaciones el doctor Gonzalo Duarte especialista en uveitis él hizo su formación en la asociación para evitar la ceguera en el año 2016 y actualmente se desempeña en el hospital Carlos Bamburen de Valparaíso y en la clínica Instituto de Salud de Viña del Mar en Chile así que Gonzalo gracias por estar con nosotros y todo tuyo para presentar el caso bueno buenas tardes y buenas noches a todos quiero agradecer a Mercedes y a Erika por la invitación para poder participar aquí y les mando a todos un cordial saludo desde la hermosa ciudad de Viña del Mar acá en Chile les voy a presentar el siguiente caso clínico que fue un desafío diagnóstico para mí realmente esta es una paciente mujer de 65 años que me consultó este año por un cuadro de 3 semanas de evolución con ojo rojo y visión borrosa de ambos ojos la paciente como antecedente tiene cuadros de uveitis en ambos ojos desde el año 92 cuando ella tenía 37 años y siempre ha sido tratada solo y únicamente con esteroides tópicos y la etiología nunca ha sido estudiada durante el año 2020 antes de consultar conmigo ya había tenido dos episodios de uveitis y además relata un cuadro de herpes no ocular de larga edad ella se presentó con una budeza visual mejor corregida de 20-40 en ambos ojos una presión normal y en el segmento anterior destacaba una celularidad de una cruz en el ojo derecho y pigmento a nivel de la cápsula anterior del cristalino mientras que en el ojo izquierdo presentaba una celularidad de 0,5 cruces sin otros hallazgos importantes a nivel del fondo de ojo se podía evaluar en el ojo derecho una opacidad vítrea de 0,5 cruces sin otro hallazgo característico y en el ojo izquierdo se veía una opacidad vítrea también leve de 0,5 pero además había asociado un foco de retinitis peripapilar y una hiperemia del nervio óptico si lo vemos más en detalle además tenía hemorragias en el cuadrante nasal superior y un envainamiento vascular sectorial en la angiografía podemos ver que desde las etapas tempranas existe una hiperfluorescencia del nervio óptico y en las etapas más tardías una tensión en patrón petaloide en el área macular esto en el ojo derecho lo mismo ocurre en la papila y en el área macular en el ojo izquierdo y podemos ver que se asocia en el área en el sector nasal superior a una vasculitis hay una tensión parietal que si lo vemos en detalle acá vemos que se asocia a una oclusión de rama venosa hay una isquemia sectorial leve y hay extinción del foco de retinitis peripapilar que habíamos visto en la imagen anterior en el ojo derecho la arquitectura macular se mantiene conservada mientras que en el ojo izquierdo hay un discreto edema macular difuso no muy importante y cuando el corte del OCT pasa por sobre el foco de la retinitis peripapilar se ve que hay una lesión hiperreflectiva que genera una sombra posterior por lo tanto hasta ese momento teníamos una mujer de 65 años con el antecedente de una inflamación intraocular bilateral recurrente en el tiempo con un antecedente de herpes no ocular y que en este momento se presentaba como una panoveitis bilateral no granulomatosa con un foco de retinitis en el ojo izquierdo y además una obstrucción de rama venosa secundaria a la vasculitis retinal que tenía en ese mismo ojo frente a eso se plantearon distintos diagnósticos diferenciales tanto infecciosos como no infecciosos dentro de eso retinitis herpética toxoplasmosis sífilis tuberculosis y bartonella y de las no infecciosas algunas causas de vasculitis ocular por lo tanto se solicitaron exámenes de laboratorio y se inició tratamiento por mientras con la paciente con acetato de pernisolona atópico al 1% cada 4 horas en ambos ojos de los exámenes generales todos resultaron ser normales con los exámenes infecciosos logramos descartar VIH sífilis tuberculosis toxoplasmosis y bartonella y con el pan inmunológico pudimos descartar alguna de las vasculitis sistémica por lo tanto todo esto resultó ser normal con eso pudimos descartar alguno de los cuadros de la parte infecciosa descartamos toxoplasmosis sífilis tuberculosis y bartonella y con los exámenes que teníamos hasta ese momento podíamos habíamos descartado las vasculitis asociadas a ANCA el lupus y el síndrome antifosfolipio solamente con el tratamiento tópico la paciente había mejorado parcialmente la visión a 20-30 y como todavía teníamos por descartar la retinitis herpética le planteamos a la paciente la posibilidad de realizarse una paracentesis para hacer la PCR de humor acuoso a lo cual la paciente no accedió por lo tanto mantuvimos el tratamiento tópico y agregamos además una cobertura con balaciclovir 2 gramos al día vía oral durante 14 días y agregamos desde el tercer día de tratamiento prednisona 20 miligramos vía oral mientras además solicitamos exámenes complementarios para ir descartando las otras causas de vasculitis la paciente se realizó una resonancia de encéfalo que resultó normal una enzima convertidora en giotensina y lisosima que se lo pidió paralelamente el inmunólogo que la estaba viendo y el HLAV27 que resultó ser negativo o normal frente a eso ya podíamos descartar varias de las otras causas y la agudeza visual luego de dejar el tratamiento antiviral seguía exactamente igual y el fondo de ojo no tenía mayores cambios por lo tanto frente a eso y ya habiendo descartado la posibilidad de una retinitis herpética atípica se le planteó a la paciente la posibilidad de colocar un esteroide transeptal en ambos ojos que en este caso colocamos betametasona acetato y pedimos para poder descartar enfermedad de Besset pedimos un panel de HLA tipo A y tipo B y vemos tres semanas después de la inyección del transeptal de corticoides que en cámara anterior en el ojo derecho disminuyó la celularidad disminuyó la opacidad vitrea desapareció completamente y la agudeza visual mejoró a 20-20 parcial mientras que en el ojo izquierdo que era el que tenía el foco de retinitis peripapilar ese foco desapareció completamente la agudeza visual se mantuvo relativamente similar y mantenía celularidad en cámara anterior aquí podemos ver las imágenes comparativas las imágenes de arriba son cuando llegó recién la paciente y la imagen de abajo es tres semanas después de la inyección del corticoide transeptal se le volvió a tomar una nueva geografía retinal y vemos que mantiene en el ojo derecho la hiperfluorescencia de la papila desde tiempos tempranos y este patrón petaloide a nivel macular mientras que en el ojo izquierdo vemos la resolución del foco de retinitis vemos que en el cuadrante nasal superior mantiene estas hemorragias todavía y hay algunos vasos ya que están como vasos fantasmas que ya están cerrados completamente y mantiene también en el ojo izquierdo en la florengiografía la hiperfluorescencia de la papila y este patrón petaloide en el área macular aquí vemos que ya hay un proceso de reperfusión en el área nasal superior sin embargo mantiene todavía una vasculitis activa porque los vasos tienen tensión parietal este es el campo visual de Goldman que en el ojo izquierdo se condice con la pérdida de este segmento temporal inferior que se condice con la obstrucción de rama venosa que ella tuvo en el sector nasal superior frente a eso se volvió a reinterrogar muy bien a la paciente acerca de los episodios de herpes que ella decía haber tenido ella dice que desde la juventud presenta múltiples episodios de úlceras orales que siempre fueron considerados como cuadros de herpes y que con el tiempo con los años han ido disminuyendo en frecuencia y en el tiempo de duración de estos y que solamente una vez en su vida ha tenido episodios de úlceras genitales dolorosas que resolvieron sin dejarse cicatriz y que también en su momento fueron considerados como lesiones herpéticas todas las veces ha sido tratada con aciclovir vía oral luego nos llegó el resultado de la tipificación de los antígenos de histocompatibilidad y nos resultó ser positiva para el HLA-B51 que está positivo en un gran porcentaje de los pacientes con enfermedad de BZ sin embargo también nos resultó positivo el HLA-A29 y el HLA-B08 que pueden también relacionarse con otras enfermedades inflamatorias oculares sin embargo por las características clínicas del cuadro nos orientamos más bien por una enfermedad de BZ el BZ cuando da compromiso ocular es la causa más frecuente de morbilidad en esta enfermedad y se va generando un daño acumulado por los episodios recurrentes de la inflamación la uveitis puede estar presente hasta en un 80% de los casos y en general se presenta cuatro años posteriores a las manifestaciones sistémicas de la enfermedad pero existe hasta un 20% de los casos en que solo y únicamente existe compromiso ocular donde el diagnóstico es más difícil de realizar el compromiso del segmento anterior en forma aislada es raro y siempre en general existe compromiso del polo posterior y lo que siempre colocan en los libros y en las clases que es uno de los diagnósticos diferenciales cuando presentan hipopión en general el hipopión móvil en ojo blanco es muy poco frecuente y está presente solo en menos del 30% de los pacientes que tienen enfermedad de BCT sin embargo el compromiso del segmento posterior es mucho más frecuente hasta el 85% de los pacientes tienen opacidad vita que puede ser difusa o en patrón de cadena de perlas como vemos en la imagen pero lo característico de la enfermedad a nivel ocular es la vasculitis retinal que está presente en el 90% de los casos puede ser oclusiva o no oclusiva y puede afectar cualquier tipo de vaso pero lo más frecuente es que sean vasos venosos puede ser segmentaria o difusa lo otro importante es que hasta el 50% de los casos presentan focos de retinitis superficial como lo tuvo esta paciente en el área peripapilar y que son superficiales tienen una rápida resolución y en general no dejan cicatriz el compromiso ocular tiene un gran peso para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad de BCT ya que no existe un examen diagnóstico de la enfermedad existen estos criterios que se han ido modificando varias veces los últimos son los del año 2014 y le dan un puntaje de 2 al compromiso ocular asimismo a las úlceras orales y a las úlceras genitales todo el resto del compromiso tiene menor puntaje y uno puede hacer el diagnóstico obviamente descartando otras causas de estas manifestaciones cuando hay un puntaje mayor o igual a 4 el tratamiento del BCT en general es con corticoide sistémico que pueden ser en un principio endovenoso o bioral y siempre podemos acompañarlo con el tratamiento adyugante de corticoides tópicos perioculares o intravitrio y además del uso de los inmunosupresores convencionales que los que tienen mayor peso en la evidencia son la ciatropina y la ciclosporina A en el caso de la terapia biológica también existe mayor evidencia sin embargo esto se reserva para casos severos y o refractarios al tratamiento inicial bueno excelente caso y creo que tu caso complementa mucho al anterior porque acá vemos nuevamente una uveitis bilateral en este caso bilateral recurrente y que en su manifestación más evidente se asocia con retinitis y con vasculitis pero la vasculitis era bilateral y eso es muy sugestivo de BC por eso y otra cosa importante de tu caso es que es muy común que se confundan las búlceras vorales y genitales con de origen herpético entonces uno se confunde y piensa que lo que hay en el ojo es de origen herpético y la sugerencia siempre ante un posible BC es derivarlo a un clínico especialista o reumatólogo o quien fuere porque tal vez pueda extraer más información de la que pueda nuestro interrogatorio el test de patergia son otros datos que pueden contribuir al diagnóstico clínico de esta enfermedad sí con respecto al test de patergia se fue solicitado al dermatólogo el test de patergia resultó ser negativo pero cuando uno revisa la literatura acerca de la enfermedad de BC el test de patergia solamente está presente hasta en un 40% de los pacientes entonces tampoco si está negativo tampoco te descarta la enfermedad si está positivo ayuda exacto oye Gonzalo un comentario de tu parte acerca de ese A29 que te lo dejaste pasar así como si no importara por favor tus palabras sí bueno por la presentación clínica que tuvo al principio yo no consideré la enfermedad de Birchot como un diagnóstico diferencial inicial pero cuando ya me salió este examen positivo el resultado positivo del A29 revisando la literatura más bien en la actualidad más que hablar de coreo retinopatía o de Birchot se habla más bien como de un espectro de enfermedades inflamatorias oculares asociadas al HLA A29 porque no siempre tienen la presentación clásica de estas lesiones blanquecinas peripapilares sino que también pueden dar vasculitis de retina y también pueden dar focos de focos peripapilares de retinitis como lo tenía este caso también pero lo que no me calzaba tampoco eran las otras manifestaciones que tenía la paciente mira solo para molestarte un poco está muy vieja para tener un beset ahora como esto empezó hace mucho tiempo es un besetito pero fíjate en el ojo derecho que no tuvo oclusiones venosas que no tenía un gran enema macular que la vitreitis era discreta cuesta explicar esa agudeza visual 20-40 tú miras el ojo izquierdo tiene una papilitis junto a todo lo demás y dices sí, está bien que vea 20-40 ¿por qué ve 20-40 ese ojo derecho? ¿y cuánto se queja de dolor esta mujer? hay que empezar a estrujar el síntoma hay que hacerle test de visión de colores a veces te llegas a la sorpresa de que haciéndole un test de Ishihara sí tiene manifestaciones que sean más del birdshot y debo aquí confesar una infidencia la American UBIT Society está recopilando casos de neuropatía óptica asociada al A29 que es ese pequeño espacio de casos tal cual como dices tú en que son birdshot sin la corioretinitis de birdshot vale decir esos otros cuadros inflamatorios con vasculitis con retinitis pero sobre todo con papilitis que están asociadas al A29 y probablemente se van a demorar un año o un par de años en publicarlo pero lo van a ver escrito de aquí a poco así que hay una sobreposición pero ese A29 no es broma hay que vigilarlo si les sale barato hacer un electroretinograma háganlo y visión de colores que eso no cuesta nada y te puede dar algunas pistas el test de visión de colores es normal en ambos ojos pero lo que se viene ahora es el electroretinograma claramente puede haber una superposición evidentemente excelente gracias Gonzalo no sé si tienen algún comentario más a mí por ahí lo que me queda en duda es qué utilidad le dan al HLAV51 en los diagnósticos más allá de las características clínicas de pacientes a cuántos pacientes se lo piden porque no es tan tan importante como por ejemplo en el Berjot el HLAV29 en realidad el porcentaje de pacientes con BZ que tienen ese marcador positivo tampoco es tan alto es alrededor del 50 a 60 por ciento y lo otro es que en nuestra población chilena y la población latinoamericana en general es una enfermedad poco frecuente por lo tanto yo creo que es un marcador que tenemos poco presente y que en general lo pedimos bastante poco creo yo bueno bueno en general como todas las uveitis si no es enmascarado y no es infeccioso le das corticoides y ahorradores de corticoides hasta solucionar el problema y si te fijas este caso tiene un edema cistoide que es bastante refractario le pusiste una una pericular bilateral la visión mejoró pero sigues teniendo la filtración angiográfica eso va a necesitar tratamiento y la verdad es que el tratamiento para el BESET y para el A29 se superponen y hay que darle duro nada más exactamente aunque no tengo un nombre específico tal cual y seguimiento de geográfico ¿no? sí gracias me perdí la respuesta la voy a escuchar después en el grabado porque desaparegué en un momento así que le voy a dar paso al siguiente disertante gracias Gonzalo Carlos Rangel Guadrón de Colombia especialista en vitro retina y U80 del centro oftalmológico Virgilio Galvis y Foscal Internacional nos va a presentar el próximo caso Carlos cuando quieras hola buenas noches muchas gracias Erika y Mercedes por la invitación vamos a compartir pantalla bueno se trata de un caso clínico de una mujer de 62 años que consultó en 9 de junio del 2017 el motivo de consulta era básicamente que no ve por ninguno de sus ojitos y era un cuadro clínico caracterizado por pérdida visual progresiva bilateral asociado a dolor ocular y vómito desde hace 5 días en cuanto a antecedentes todo completamente negativo patológicos quirúrgicos oculares farmacológicos o sociales y al examen oftalmológico una visión de percepción luminosa en ambos ojos una presión intraocular dentro de límites normales en cámara anterior lo positivo era un hipopio bilateral un poco mayor en el ojo izquierdo y el segmento posterior era no valorable estas son las imágenes tomadas el día cero el día que consultó por urgencias vemos algo de hiperemia conjuntival en el ojo derecho con el nivel de hipopio y en el ojo izquierdo también vemos un poco más de hiperemia conjuntival con un nivel de hipopio un poquito más aumentado entonces el listado de problemas es una mujer de 69 años sin antecedentes de importancia con pérdida visual progresiva bilateral en este momento el hipopio bilateral era como el signo más importante entonces ¿cuál es el diagnóstico diferencial? entonces para el diagnóstico diferencial de este hipopio bilateral pues tenemos causas no infecciosas infecciosas síndromes de desmascaramiento y patologías a nivel corneal dentro de las causas no infecciosas uveitis como acabamos de ver el caso que recién se presentó Bichet un bocoyanayarada una HLAV27 medicamentosa como rifabutina o asociadas al cristalino dentro de las causas infecciosas antecedentes de cirugía o trauma ocular o problemas de endophthalmitis endógenas o alguna otra patología infecciosa en síndrome de desmascaramiento leucemia linfoma retinoblastoma metástasis y en patología corneal queratitis o quemaduras químicas a la revisión por sistemas esta paciente también aquejaba además de la visión borrosa durante 5 días episodios de fiebre y somnolencia por lo tanto ya este diagnóstico diferencial se nos hace un poco más pequeño y teniendo en cuenta la edad de la paciente y el hipopio que presentaba las causas que más nos dejaban pensando en este caso de hipopio bilateral una endophthalmitis endógena o patologías de mascaramiento como leucemias y linfoma pensando en la endophthalmitis endógena como primera causa pues sabemos que es más o menos de 2 al 8% de las endophthalmitis el 60% de los pacientes tienen factores de riesgo o enfermedades médicas predisponentes llamativamente nuestra paciente negaba cualquier antecedente patológico y aproximadamente el 64% de los casos cursan con un foco estracular de infección siendo más frecuente los problemas a nivel hepático pasando por distintos órganos y sistemas es por lo tanto que a nuestra paciente la enfocamos inicialmente como una endophthalmitis endógena y solicitamos una batería de exámenes tanto hematológicos como neuroimágenes e imágenes prácticamente un TAC corporal total por así decirlo hemocultivos buscando causas si hay una sepsis una septicemia en este momento buscar causas de inmunosupresión y buscar otras alteraciones a nivel del globo ocular en el día 1 la paciente lo que más nos llamaba nosotros en la valoración en la consulta de urgencia era su somnolencia tan marcada por lo tanto la derivamos inmediatamente al departamento de medicina interna y esta paciente prácticamente fue admitida de una vez en la unidad de cuidados intensivos en aislamiento medicina interna nos habla de que la paciente está en sepsis con un mal estado general y estas son las imágenes del día 1 vemos como hay un mayor compromiso a nivel de la cognitiva una quemosis bilateral mucho más marcada en el ojo derecho no tengo las imágenes del TAC del sistema nervioso central para mirar si había una lesión ocupante de espacio el TAC a nivel cerebral era completamente normal y lo que se podía ver en las imágenes de órbita de este paciente también era completamente normal también salieron las imágenes del TAC toracoabdominal encontrando a nivel hepático una lesión hipodensa compatible con un acceso hepático y el reporte del TAC de toras nos habla de múltiples nódulos pulmonares algunos de ellos cavitados que pueden estar en relación con algún proceso séptico es por eso que medicina interna pues le da medicamentos antibióticos de amplio espectro y algo supremamente llamativo es que la paciente siempre ha cursado con un mal estado general después la paciente presenta esta evolución bastante marcada una quemosis proctosis marcado compromiso de todos los tejidos blandos perioculares la visión resultó empeor o de percepción luminosa a no percepción luminosa en los hemocultivos nos arroja un resultado de eclepsia en la neumonia y la paciente sigue cursando con un mal estado general y como vemos acá en las imágenes de TAC vemos la imagen de los globos oculares prácticamente estaba haciendo ya un estafiloma es decir la marcada inflamación de los tejidos blandos perioculares hizo por así decir un ablandamiento de la esclera que hizo que se distendieran estos globos oculares y básicamente la paciente como vemos en estos cortes también sagitales vemos este tipo de alteración esta afilomatosa del globo ocular la paciente al día quinto ya presentaba una mejor evolución de su estado general ya pudo ser derivada a una habitación en hospitalización por esta mejoría del estado general se pensó en una posible aplicación en este momento de antibióticos intravitrios no se pensó inicialmente porque el estado general de la paciente en este momento nos preocupaba más su vida por así decirlo que los globos oculares pero ya encontramos esto a nivel del globo ocular de manera bilateral sobre todo el ojito izquierdo prácticamente una necrosis escleral con una autodevisceración es por lo tanto que infectología nos habla que en este momento lo más importante es el control del foco infeccioso es por lo tanto que cirugía plástica ocular realiza una enucleación bilateral sin implante con colocación de conformador y tarzorrafia y vemos como todo este proceso en donde se extrae por así decirlo el foco de infección local junto al tratamiento sistémico pues nos lleva a alguna mejoría del estado de sus tejidos blancos ¿qué arroja la histopatología? arroja que hay una queratitis necrotizante endoptamitis purulenta y en microbiología nos hablan de un vacilo gran negativo compatible con clepsila neumonia y a su vez una cándida magnolia es por lo tanto que esta paciente se le inicia también además del tratamiento antibiótico sistémico se le inician también tratamientos antifúngicos sistémicos y ya a la paciente al egreso pues se le deja fluconazol durante dos semanas y cifrofloxacina durante ocho semanas esta paciente durante el tiempo de evolución después a su a su egreso hospitalario no hubo ningún otro tipo de manifestación sistémica o algún compromiso de su estado general siempre hubo una mejoría de su estado general pero pues a nivel ocular este fue el desenlace entonces estamos ante una panoptalmitis endógena que es una inflamación no solamente de los fluidos intraoculares sino de todas las paredes del globo ocular pero también de los tejidos blandos circundantes que se manifiesta como edema bipalpebral proptosis hipopio en limitación de los movimientos oculares hipertensión ocular y mala visión y lo más importante en esta patología es que tiene una alta tasa de mortalidad hasta el 50% de los casos debido a su posible diseminación al sistema nervioso central como vimos en este caso que les acabo de presentar es una patología rápidamente progresiva que a pesar del manejo puede terminar en una auto evisceración y básicamente el pronóstico anatómico más que visual depende uno de la virulencia del microorganismo si hay una inmunosupresión asociada y a la severidad del cuadro de manera inicial al igual que estas panoptalmitis son extremadamente raras hay muy pocos casos reportados en la literatura básicamente toda la bibliografía se deriva de la endoptalmitis endógena y vemos como esta paciente perdón vemos como acá en esta revisión de la literatura de más de 300 casos de endoptalmitis endógena vemos que epilepsia y la neumonio es la causa más importante similar a nuestro paciente y básicamente que queremos en estos casos de panoptalmitis controlar la infección prevenir que haya una diseminación del sistema nervioso central y que nos lleve a una mortalidad de los pacientes y claramente prevenir la enucleación o la evisceración es por eso que el tratamiento básicamente debe ser o se recomienda que sean inyecciones intravitreas cada 48 cada 72 horas vitrectomía posterior dependiendo de cada caso porque hay que individualizarlo ya que como vimos en este caso que les acabo de presentar el compromiso del tejido escleral es muy marcado y puede que terminemos ante un defecto escleral que no podamos cerrar fácilmente en estos pacientes y claramente la asociación con antibióticos sistémicos para controlar no solamente el foco ocular sino el foco sistémico y la prevención de compromiso mayor y en este artículo pues básicamente nos hablan de que la visión en muy pocos casos se puede recuperar en este tipo de pacientes pero lo que sí se puede tratar de hacer es tratar de preservar el globo ocular entonces ellos recomiendan unos manejos con dosis muy altas de antibióticos tanto a nivel periocular como a nivel intravitrio con una frecuencia bastante amplia con el objetivo de controlar el foco infeccioso y no terminar en una evisceración o en una nucleación y obviamente en una prevención de la diseminación de la infección agradecimientos a los colaboradores este caso fue publicado este año en la revista de los archivos de la sociedad española y nuevamente un mensaje importante para todos es que en estos casos de panoptimitis endógena lo más importante es tener la alta sospecha clínica para hacer un diagnóstico y tratamiento temprano tratar de obviamente el objetivo de nosotros como oftalmólogos siempre es tratar de preservar la función visual pero en el caso que no se pueda tenemos que instaurar un tratamiento agresivo para tratar de conservar el globo ocular y no olvidar la alta tasa de mortalidad que pueden tener estos casos muchas gracias por la invitación y espero les haya gustado este caso que nos deja bastantes enseñanzas para nuestros pacientes gracias Carlos si muy interesante el caso no sé cuántos de ustedes han podido ver tan frecuente una panoptimitis con clepsiela yo creo que habré visto uno pero ya igual la paciente falleció en el caso que yo vi así que es muy muy devastador y está excelente que hayan realizado un tratamiento sistémico oportuno tal vez la discusión que podría darse es que no sé la respuesta es en qué medida ganamos con la inoculación versus un tratamiento agresivo sin retirar el ojo claro si no claro claramente acá el objetivo grande es controlar el foco infeccioso se comporta básicamente como un absceso en cualquier lado del cuerpo que lo ideal es retirarlo y sobre todo pues por la ubicación a nivel ocular y el riesgo de diseminación al sistema nervioso central pues hay que ser pues lo que de agresividad yo creo que Carlos lo dijo claramente el mensaje para llevar a casa es ante la sospecha intravitrias mientras llega la bacteriología vale decir tal vez un hemograma de urgencia para estar seguro que no sea algo hematológico que no haya una leucemia a pesar de que no es la manifestación típica el hipopium bilateral tiende a ser la residiva de una neoplasia hematológica y no la primera no en el primer episodio digamos y un hemograma tú lo puedes tener en una hora en un servicio de urgencia y de ahí empezar a pedir los antibióticos intravitrios de inmediato a veces no ganas nada los pronósticos aquí son 85-90% de ojo ciego ciego no percepción luminosa ni siquiera ciego visión 01 y poco más hay que ser es un caso bastante triste y es una evolución muy torpida muy rápida que en estos momentos pues a uno lo que le preocupa más que todo es esto salvar la vida del paciente básicamente y desafortunadamente el objetivo como nosotros de oftalmólogos como dije anteriormente de tratar de preservar el órgano en la visión ya pasa como a un segundo plano reconocer la gravedad de inicio e internarlo urgente esa es la clave no demorar esa es la clave si afortunadamente ahí en el centro estamos dentro de un centro con todas las especialidades y inmediatamente se derivó y se empezó todo el tratamiento de una vez bueno gracias Carlos por tu caso como dijiste al final triste pero es verdad que lo primordial es preservar la vida en estos pacientes así que gracias por compartirlos con nosotros vamos a la última charla Pablo Vaquero hizo su especialidad en la asociación para evitar la ceguera en uveitis y actualmente se encuentra haciendo su segundo año de fellowship en retina y nos va a presentar el último caso Pablo muchas gracias por la invitación a ti Mercedes y a Erika y el caso que les voy a presentar hoy es una mujer de 68 años que consultó por ojo rojo y dolor de cuatro meses de evolución en el ojo izquierdo había presentado 20 días hemoptisis y epistaxis y también refería cambios en la voz como antecedentes oftalmológicos había tenido pues un episodio previo cuatro meses anterior con un dolor de 10 de 10 le habían iniciado prednisona 50 miligramos con mejoría parcial de los síntomas y en otra institución habían hecho una punción una inyección no sabemos qué procedimiento hicieron en ese ojo antecedente de diabetes y hipertensión cuando ingresó estaba en tratamiento con prednisona 25 miligramos al día cetato de prednisolona cada seis horas tropicamida con fenilefrina dorsolamida timolol quetorolaco y el único laboratorio que nos traía era una PCR en 76 y una trombocitosis el ojo derecho sin alteraciones 20-30 presión intraocular de 14 milímetros de mercurio el fondo de ojo únicamente unas hemorragias intraretinianas en la periferia y el polo posterior estaba sin alteraciones el ojo izquierdo agudeza visual de 20-200 con agudeza visual mejor corregida de 20-70 presión intraocular de 14 milímetros de mercurio y vemos que tenía edema palpebral sin equias posteriores dos cruces de celularidad y vemos estas zonas blanquecinas que se veían en la zona superior y este gran nódulo a nivel temporal inferior en el fondo de ojo en esta imagen de campo ultra amplio veamos múltiples áreas de hemorragias y necrosis en la periferia y pues en la foto de polo posterior no se alcanzaba a evidenciar por la presencia de vitritis en ese momento lo dejamos como una escleritis nodular del ojo izquierdo con una panubitis y retinopatía de veticano proliferativo dentro de los estudios que solicitamos iniciales presentaba sangre en la orina con bacterias también tenía un regular control metabólico con una hemoglobina glucosilada de 9% y el resto de estudios estaba negativo pedimos una ecografía donde reportan la presencia de ecos hiperecogénicos y una imagen lineal que formaban membranas con pliegues y compatibles con un desprendimiento buloso en la periferia y un engrosamiento que esto es importante de 2.4 milímetros y además tenía signo de la T positivo dos días después del ingreso vemos que estas zonas iban aumentando de tamaño y cuando estoy haciendo la revisión ya aparece esta zona superior con una secreción blanquecina en la parte superior se decidió tomar cultivo se envía inicialmente a microbiología pero el reporte solamente mostraba cocos gran positivos entonces en este momento empezó el reto diagnóstico si era necrosis si había algún tipo de sobreinfección además pues de la infección de vías urinarias entonces se decidió iniciar tratamiento continuar con la prednisona se decidió iniciar tratamiento empírico para la infección de vías urinarias y además se agregó tratamiento tópico vemos como la evolución de dos días después iban aumentando las zonas de necrosis de una forma importante y la zona inferior temporal también con el nódulo escleredal iba aumentando de tamaño pedimos una ecografía de control donde ya el grosor corideo iba en aumento de 2.4 a 2.67 milímetros con la presencia de desprendimientos cerosos y ya no era ya no se podía valorar el fondo de ojo vemos que tuvo diferentes manejos antibióticos empíricos con el abordaje de la escleritis infecciosa con necrosis solicitamos ANCAS que salieron positivos por lo que decidimos iniciar bolos de metil prednisolona tratamiento con eritromicina vía oral metilnicina y eritromicina tópica la paciente refería que había mejorado los síntomas respiratorios sin embargo pues vemos que 13 días después del ingreso la zona de necrosis superior había ido en aumento y en la zona temporal inferior vemos estos puntos violáceos que correspondían a probable necrosis 15 días después el cultivo superior de la zona superior es positivo para crecido cultivo en lo enstein jensen en agar sangre y en cien nielsen y lo reportan como un mycobacterium quelonai o mycobacterium abscesis ya en este momento hicimos el abordaje de un diagnóstico de una escleritis anterior y posterior con necrosis con una sobreinfección por mycobacterium quelonai en un paciente con anca positivo con compromiso pulmonar y de vía aérea superior empezamos a hacer el abordaje multidisciplinario sin embargo en la primera referencia la paciente no regresó sino hasta 15 días posterior que había suspendido el tratamiento y vemos como la zona de necrosis superior e inferior había aumentado de tamaño ya en este momento finalmente fue valorada tanto por infectología como por la clínica de vasculitis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y se inicia un tratamiento empírico con acitromicina moxifloxacino gatifloxacina y aluronato y ciclosporina y prednisona oral dos días dos días después del antibiótico oral se reinician los bolos de metilprednisolona y se refiere al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para iniciar un abordaje sistémico vemos las fotos del fondo de ojo donde las lesiones periféricas y sobre todo las hemorragias habían mejorado después del primer bolo de metilprednisolona la radiografía de tórax y le hicieron un lavado broncoalveolar era negativo para galactomanano para Cien Nielsen para todo el cultivo de micobacterias y PCR negativo para bacterias atípicas y acá vemos la tomografía pulmonar es la ventana para pulmón donde se ven algunas lesiones hiperdensas con vidrio deslustrado esmerilado con tendencia a la consolidación y con la presencia de algunos nódulos bilaterales y en la imagen derecha es una tomografía de cuello donde se alcanza a ver una estenosis subglótica de 6 milímetros a nivel subglótico fue hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y se inició tratamiento ya dirigido con moxifloxacino clarintromicina y doxiciclina para tratamiento de micobacterias atípicas y ya se decidió iniciar bolos de ciclofosfamida recibió un total de 6 bolos de ciclofosfamida estas son fotos después 45 días después del ingreso donde vemos que ya había aumentado la zona de necrosis pero ya estaba estable no había hiperemia ciliar en los bordes en este momento decidimos iniciar tratamiento tópico con tacrolimus al 0.03% cada 72 horas para ayudar con la conjuntivalización de estas zonas de necrosis y vemos que el fondo de ojo ya se veía mucho más transparente y las zonas de necrosis ya habían resuelto e igualmente las hemorragias intrarretinianas posteriormente a los 6 bolos de ciclofosfamida se le dio egreso a la paciente y el seguimiento con metotrexate 20 mg día prednisona 10 mg día y estas son las últimas imágenes que se obtuvieron más o menos 9 meses después del tratamiento donde vemos que con el tratamiento tópico y además del tratamiento sistémico pues ya se estabilizó el cuadro y esta es finalmente la evolución que tuvo la paciente viendo toda la zona de necrosis con sobreinfección por mycobacterium que el unae y la zona inferior también entonces parte de la duda diagnóstica era si realmente haber iniciado esteroide de forma temprana o no asociada al antibiótico entonces el mycobacterium que el unae principalmente se ha reportado los riesgos es por una inoculación por trauma o cirugía y como la paciente tenía el antecedente de haber recibido un procedimiento una inyección probablemente ahí fue el foco principal está en suelos aguas y animales acuáticos también está asociada a infecciones de piel y puede estar asociada a pacientes inmunosuprimidos y estos son algunos de los reportes que están en la literatura sin embargo todos los vemos asociado a algún tipo de procedimiento quirúrgico tanto de retina como de catarata y afortunadamente la susceptibilidad al mycobacterium que el unae es alta por lo que el tratamiento pues dirigido puede llegar a ser muy beneficioso para el paciente como conclusión el ojo pues sabemos que puede ser la primera manifestación de muchas enfermedades sistémicas pero lo más importante es tener una sospecha diagnóstica y tener un manejo interdisciplinario con todos los servicios para cambiar el curso de la enfermedad y la sobrevida de los pacientes y la sobreinfección pues por procedimientos no convencionales puede confundir y retrasar el diagnóstico y el tratamiento y quiero agradecer pues a la doctora Concha que es la jefe del servicio de enfermedades inflamatorias oculares a la doctora Matilde Ruiz y a todos los doctores que nos ayudaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para poder llegar al diagnóstico de esta paciente muchas gracias no intenten repetir esto en casa solo los mexicanos pueden tener una vasculitis anca positiva con compromiso visceral tener 300 de glicemia recibir un gramo de metilpremisolona salir a comer tortillas desaparecerse dos semanas y vivir para contarlo la Virgen de Guadalupe es más milagrosa que las que tenemos en América del Sur ¿Puede mostrar de nuevo las fotos del ojo al debut? la foto inferior la foto inferior izquierda te da una clave al principio fíjate que cuando partes con esto tú dices bueno tengo un granuloma que es tuberculoso porque antes de que te llegue la tipificación tú dices si es tuberculosis mi cobacterio tuberculoso va a estar terrible tengo una tuberculosis o tengo una vasculitis anca positiva y fíjate ese compromiso limbar que tiene la foto abajo a la izquierda porque le prestamos mucha atención a las dos manchitas blancas a las tres manchitas blancas que están en la esclera pero fíjense ese pequeño estigma de queratitis ulcerativa periférica ese es un signo clínico muy potente a favor de que esto puede ser una vasculitis anca positiva o una granulomatosis con poliangeitis porque en algún minuto tú dudas y dices bueno son focos de una escleritis tuberculosa o tiene que ver con el anca esto tiene que ver con el anca ok fíjense en esa córnea no se olviden de esa imagen incluso la foto de abajo a la derecha entre la hora cuatro y cinco también también eso ahí tiene marcas de tener una queratitis ulcerativa periférica que también es bastante sugerente del diagnóstico anca positiva ya uff rudo ¿no? puede que haya una mezcla también ¿no? como pasó en otros casos que se presentaron hoy y ahí el desafío era iniciarle tratamiento sistémico antibiótico al cuánto tiempo y como son crecimientos o sea son bacterias de crecimiento muy lento pues también el diagnóstico y la microbiología salió dos semanas después así es excelente Pablo gracias por tu caso no sé si alguien tiene algún comentario más sobre alguna pregunta que hay un comentario más cuando tienes una granulomatosis con poliangeitis los esquemas de inducción más efectivos son el rituximado como no inferior a la ciclofosfamida oral yo entiendo que si tienes una paciente que se te desaparece dos semanas no le vas vas a recetar dos milígramos por kilo día de ciclofosfamida oral o sea esa sería la elección y se hizo endovenoso porque la paciente no cumplió ahora no porque sea la primera la primera elección uno tiene que censar a su paciente y si se te desaparece dos semanas con una diabetes descompensada y una vasculitis anca positiva es un paciente del que no te puedes fiar pero si pudieran escoger más barato y bonito es la ciclofosfamida oral endoxan es la marca que se vende aquí en Chile y por ejemplo acá en México no hay disponibilidad de ciclofosfamida oral entonces lo que se les da es el esquema Cyclops y usualmente en la clínica de vasculitis del INER ahí es donde se hace el abordaje excelente bueno tuvimos una noche de casos muy interesantes y muy desafiantes que era la idea desde el inicio de cuando iniciamos estas charlas así que gracias a los panelistas gracias a todos los que participaron en todos estos encuentros que tuvimos hasta hoy día esperamos que puedan continuar como hablábamos más temprano en algún momento en forma presencial es muy grato haberlos conocido y haber compartido este tiempo con ustedes también agradecemos al doctor Enzo Castiglioni y al doctor Daniel Colombero porque siempre tener a los expertos junto a nosotros que recién empezamos y que vamos creciendo de a poco al lado de ustedes es muy gratificante y nos ayuda mucho en nuestra práctica así que les agradecemos por haber estado esta noche con nosotros también le queremos agradecer a Poen esperamos que nos siga acompañando el año que viene en próximos encuentros y bueno nada que tengan una buena noche y vamos todos a cenar que me parece que estamos con hambre así que me despido y gracias nuevamente muchas gracias muchas gracias por la invitación chau hasta luego chau 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 Gracias.